Así es, arrancó ya en Estados Unidos el proceso formal para elegir al candidato presidencial demócrata que se va a medir en noviembre con el presidente Donald Trump, claro, en las elecciones del día 3, y arrancó con las asambleas partidarias en Iowa. Y aunque estamos hablando apenas del inicio, y son todavía 11 aspirantes demócratas en esa lista, el resultado empezará a perfilar una reacción de los inversionistas, porque llegará a las primarias de Nueva Hampshire la próxima semana, el supermartes también, y entre los punteros ya se apunta al senador Bernie Sanders por Vermont y el ex vicepresidente estadounidense Joe Biden. Le agradezco a Ahmed Riesgo, el jefe de estrategia de inversión en Insignia Financial Group, que me acompaña desde Miami, para hablar de qué candidato es una muy buena noticia del lado demócrata para los mercados y por qué. Preguntarte primero si ya los inversionistas tienen incorporado a algún escenario específico en este año electoral. Muy buenas tardes. Sí, las expectativas del mercado en este momento es que el Congreso se mantenga como está, o sea, que los demócratas controlen la Cámara de Representantes y que los republicanos sigan controlando el Senado. Y que el presidente Trump en este momento, los mercados tienen las expectativas de que él vuelva a ganar. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta expectativa? ¿Porque la competencia no le hace justicia, digamos, porque no hay buenos competidores o hay otras razones? Bueno, es que acuérdese que el mercado mira hacia el futuro y el mercado en este momento está esperando que la economía siga creciendo y es muy difícil históricamente que un presidente que esté con una economía tan fuerte pierda. Y lo que estamos viendo es que en los estados claves, especialmente estamos hablando de estados como Ohio, Pennsylvania, estados de ese tipo a donde de verdad esta batalla electoral se va a decidir, Donald Trump todavía está en una posición bastante fuerte. En las últimas impuestas que han salido, Donald Trump, su popularidad ha surgido bastante. Estamos hablando desde el verano, tiene los números más altos que ha tenido. Y estamos huyendo... Estamos huyendo hacia el futuro. Y estamos viendo también un candidato presidente, por supuesto, que está haciendo otras promesas adicionales, por ejemplo, un futuro recorte de impuestos y dicen sus asesores, y lo han dicho a la prensa, que estaría dirigido a la clase media. Del lado demócrata, ¿qué aspirante gusta más o genera mayor confianza o disgusta menos para el mercado y por qué? Ok, vamos a ponerlo así de la forma que qué candidato quizás lo disguste menos al mercado. En verdad que hay dos. Uno es Michael Bloomberg y el segundo es Joe Biden. También con un chance, una probabilidad también de Pete Buttigieg, el mayoral de Indiana, de South Bend, Indiana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tres candidatos que por lo menos son bastante centristas, por lo menos históricamente, y el mercado también está descontando, está mirando hacia el futuro, se está dando cuenta que ellos quizás han tenido que surgir a la izquierda un poco durante este proceso del partido demócrata. Pero ya cuando llegue la elección general, quizás vuelvan a tomar una posición más centristas. Ahora, se antoja difícil pensar en un Michael Bloomberg en términos de sus posibilidades, aun cuando ha invertido millones y millones de dólares, gastado millones de dólares para apuntalar su carrera. Pero el nombre que se habla y que empieza quizás a preocupar o no sabemos si a gustar es Bernie Sanders y todo este tema del plan del cuidado de la salud, pero no es el único foco de su atención cuando promueve su candidatura. Correcto. Bernie Sanders sería el candidato que los mercados menos le puede gustar. Yo creo que hoy por la noche en el concurso de Iowa es muy importante ver cómo sale. Él está, o sea, se espera que él va a ganar, pero lo importante va a ser por cuánto gane Sanders, o más bien por cuánto pierde Joe Biden. Yo creo que mientras que Joe Biden salga en segundo lugar con quizás un 15% del porcentaje del voto, eso es algo que el mercado lo tomaría bastante positivo. Ahora, hay que recordar que no todo el mundo tiene su dinero invertido en el mercado accionario, que no todos son inversionistas, al menos en este país. Y aquí preguntar si las preferencias también se hacen al mismo aspirante demócrata favorito en el caso de quienes, por ejemplo, no están en el mercado, pero sí están pensando en su dinero. Estamos hablando, por ejemplo, desde las zonas rurales hasta aquellas personas que están en ciudades, pero que no invierten. ¿Cuál es ese pulso, esa diferencia que ustedes pueden ver? Bueno, nosotros, por ejemplo, en mi compañía estamos mirando todo por la perspectiva desde los inversionistas, pero obviamente van a haber algunos sectores de la economía y igual algunos sectores de la población que se van a beneficiar muchísimo si sale, por ejemplo, Bernie Sanders. Los estudiantes por uno quizás tengan chance que le quiten la deuda, aunque eso es una póliza quizás un poco, vamos a decirle, estamos un poco lejos que eso se convierta en realidad. Pero también los trabajadores que quizás puedan ver sus sueldos saliendo un poco, ellos van a beneficiarse. Pero nosotros lo estamos mirando desde las perspectivas desde el mercado, como inversionistas. Y específicamente para cerrar en el lado de Joe Biden, el juicio político, la mención de su hijo, cuánto esto el mercado le importa o no le importa, como no le ha importado o no lo ha reflejado, por ejemplo, el propio juicio político hacia el presidente Trump, pensando en que lo van a derrotar por una votación, por la aritmética en el Senado, ¿no? Sí, igual. Las expectativas del mercado es que Trump, el juicio político, no lo van a sacar de la oficina del presidente. Lo que hemos visto es que a Biden, por ejemplo, yo creo que el juicio político no lo ha ayudado. Y esto, ustedes ya pueden ver por qué una gran parte de los demócratas tenían un poco quizás de... no querían seguir con el juicio político porque la posibilidad de tener el nombre de Joe Biden y su hijo Hunter Biden en las noticias de esta forma no lo iba a ayudar. Solamente quizás lo iba a perjudicar. Y eso es lo que estamos viendo que ha pasado. Los números de Biden han estado bajando poco, dándole impulso a Bernie Sanders. Gracias, Ahmed Riesgo, jefe de Estrategia de Inversión en Insignio Financial Group, por esta perspectiva.